La clase 17 La clase 17 La clase 21 La presidenta de la exposición Yo me compré una y yo se pude comprar dos Dos medallas para Norma Clase 24 Muy bien Gracias Susana Milesi Muy bien Susana Es su número Es su número Aparentemente se alguien Graciela Orión Graciela Orión Esa es una mujer Muy bien Buena maestra Clase 33 Le tenemos que devolver a María Clase La medalla Bueno Ahora sí Los premios más importantes Con premios sobresalientes Y me voy a aportar Medalla de bronce Royal National Rose Society Bronze Medal Para el mejor tallo de rosa híbrida de té La señora Nina Crivelli Gracias La señora Nina Crivelli Gracias